Debido al paso de la tormenta tropical Lorena por Valle de Banderas, se hizo bandera negra en las playas del municipio, desde Nuevo Vallarta a lo de Marcos, debido a las condiciones climáticas y el oleaje elevado que se presentaba, esto para no poner en riesgo a los turistas y ciudadanos. La Unidad de Protección Civil Municipal dio a conocer que se llegó al cierre de las playas como medida precautoria, debido a la intensificación del oleaje y las condiciones del clima, ya que durante este jueves se registraron olas con altura de 1 a 1.5 metros en las principales playas del municipio como Bucerías y Nuevo Vallarta. Durante un recorrido realizado por las principales playas del municipio, se registró actividad intensa en el mar de Bucerías, donde efectivamente se pudieron observar olas por arriba de los 1.5 metros, donde los vientos alcanzaron a tirar algunas ramadas, pero sin afectaciones mayores. En la playa Nuevo Vallarta Norte, se registró un oleaje por arriba de los 2 metros, con una nula presencia de turistas, así como de comerciantes o prestadores de servicios. Asimismo, se registró el fenómeno de marea alta en gran parte de la bahía y leves vientos. La Unidad de Protección Civil señaló que se mantendrá el constante monitoreo hasta el día viernes por posibles efectos post-tormenta tropical. Con imágenes de Elke González, CPS Noticias, Israel Torres.